El Estadio Azteca se ha convertido en un búnker. 4.500 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública resguardarán que no se desborden las pasiones en este clásico capitalino. Por las semifinales de ida, esto es El América contra Pumas. El América contra Pumas por papá, ¿no le dan las ideas a El América? A veces. Mucha cantera, ¿no? Cantera, jovencitos. Tienen a Rachita, a Lidueña, a Mediocampo, a Picolín, a Ismael Sosa. Hoy andas muy bien enterado, ¿eh? Se me hace que me vas a quitar la chamba, ¿tú? A Fidel Martínez. Fidel Martínez. Fidel Martínez, a ver, ¿de dónde es? De Ecuador. Ah, caray, te la sabes todas. El Picolín Palacios, ¿en qué escuela primaria fue? Ay, eso sí. ¿Ya ves qué pasó? O sea, yo pensé que le ibas mucho a los Pumas. Pues aquí tenemos ya a la familia de Morelia. ¡Vamos a Michoacán! La familia Michoacana vestidos de americanistas condenados. ¡Puta, la tuta, la tuta! ¡Hijo de puta! Mira, ¡ah, caray! Ya se andan acusando quién sabe de qué cosas. Un partido como América Pumas no se puede perder, ¿no? Jamás, güey, jamás, carnal, jamás. Yo la que no sabes ella, ¿por qué ella le iba a la América antes? Ah, entonces andas de Villamelona. No, 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 eso fue cuando tenía tres años. ¿Será que tú eres de las que, ay, Pumas empezó de moda y ya le fuiste a los Pumas? No, no, no. Tuve uso de razón y dejé de irle a la América. Y en ESPN hay mucho americanista, ¿eh? ¡No! A ver si no García Toráño o Sague, ahí empiezan a estar duro y dale. Y hay otros que están muy escondidos, que son de clóset, como Faitelson, ¿no? Y Aguas no vayas a gritar muy fuerte a los goles de Pumas, porque veo mucho americanista, ¿eh? Veo más americanista incluso que Pumas. Me va a apretar los cachetes, no, yo lo voy a gritar, como no, Goya Universidad, por mi raza hablará el espíritu, de sangre azul y piel dorada. Hoy, cenamos pollo. El domingo agarren sus maletas ya, para que no haya detalle. Para que se vayan tranquilitos al Mundial de Clubes, ¿no? Sí, sí, digo. Con tiempo. Con calma, para que agarren sus boletos, se vayan a pasear. Y en la primera me lo despachen. Goya, cachu, cachu, rara, cachu, cachu, rara, Goya, Universidad. ¿Y cómo responde la afición a la América? ¡Vamos, vamos, América! ¡Esta noche tenemos que ganar! Pues vaya que las dos aficiones son gritonas. Vamos a ver si en la cancha responden igual. ¡Gracias! 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 No tiene absolutamente nada que ver con el tránsito. Creo que las dos instituciones fueron más errores nuestros que más fructosa. La afición, desde la semana, te lo pide. Te dice que son partidos que se deben jugar a muerte, que no se pueden perder. Y bueno, qué bueno que hoy la gente sale contenta por este resultado. América pierde a Aguilar y a Zamudio. América perdió la cabeza. América pierde tres goles por cero frente a Pumas. Los de la Universidad tienen pie y medio en la final. Aguapa empiezan a darle la bienvenida al Mundial de Clubes. En Imágenes, Alberto Domínguez. ¡Gracias! Es Román Rodríguez. Nuestro canal de YouTube. ¡Vamos Deportes! ¡Gracias!